De desquicio, cuando la dejo María, María, la del barrio, no lo llores más María, María, la del barrio, por tu amor él regresará Soy María, María, la del barrio Desde mi corazón sea dueño, todas estas mil ilusiones se llevo Soy María, María, la del barrio Que regrese a mí, me pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María, la del barrio Soy María, María, la del barrio Soy María, María, la del barrio ¿Qué? 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 María María, María? Ya, María María, la del barrio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.